Listo chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy y vamos a continuar leyendo esta novela, ¿no es cierto? Que se titulaba Los Celosos. El día de ayer ya habíamos avanzado un poco en la lectura, vamos haciendo un reencuentro de lo que ya habíamos visto. Le pregunto por favor, vamos desde acá, a ver, vamos con Carla. ¿De qué nos hablaba un poco esta novela o esta lectura Los Celosos? ¿De qué era un poco hasta donde leímos? Más o menos, a ver. Que una chica se ponía las pestañas, aparentaba ser alguien que no era. Ya, no es cierto, aparentaba alguien que no era, ¿no? ¿Cómo se llamaba este personaje? ¿Cuál era el nombre de este personaje? Irma Peinate. Irma Peinate, ¿no? Muy bien, era, se llamaba Irma, ¿no? Y lo que nos decía Carla, era una mujer, ¿no es cierto? Que aparentaba lo que no era, tenía muchas cosas que ella hacía para verse bien. Obviamente su objetivo era verse bien. Recuerde que ella decía, ¿no? Bueno, se creía la mujer perfecta, ¿sí? Está bien, Juliano. Se creía la mujer perfecta, ¿no? Ella era una persona que aparentaba muchas cosas, tenía mucho cuidado en lo que es su maquillaje, su cabello, ¿no es cierto? Inclusive, pues, era un poquito baja, pero tenía unos zapatos muy altos que le hacía ver una persona alta. Pero ella tuvo un accidente, ¿qué fue lo que le pasó? Se rompió el diente. Se le rompió el diente. ¿Y ella qué hizo? ¿Le contó al marido o no le contó al marido? No le contó. No, si no, ¿qué buscó? Yo le contó que estaba afónica y luego buscó a un autólogo. Ya, no es cierto. A su marido le dijo que estaba afónica, no quería comer, no abría la boca, su marido no sabía. ¿Su marido sabía de todo lo que ella hacía para hacerse, para verse bien? No, no sabía. No sabía. Inclusive el marido pensaba que qué color de ojos tenía ella. No es cierto, pero sin embargo ella utilizaba, ¿qué utilizaba? Lentes de contacto. Lentes de contacto. Y ni siquiera eso se los sacaba para dormir, ¿no? Entonces, mira, el marido había pensado que se había casado con una mujer, ¿no es cierto? De un cabello distinto, ¿no es cierto? De un color de ojos y todo lo demás. Bueno, veamos qué pasa más adelante en la historia. ¿Será que el marido le acepta como ella es al momento que se dé cuenta? Bueno, primero vamos a la parte. ¿Creen ustedes que el marido descubre todo eso? Sí. Sí. ¿Creen que se queda con ella o no se quedará con ella? Sí, se queda con ella. Ah, sí se queda. La abandona, dice. Y usted... A ver, ¿por qué? Dime, alguien decía por ahí por qué, a ver. Cuando el amor se siente es para siempre. Ya, muy bien. Cuando el amor se siente es para siempre, dicen, ¿no es cierto? Y ustedes, les pregunto a los chicos exclusivamente, ¿qué harían ustedes si están con una persona así y después descubren ciertas cosas que no son naturales de ellas y que le han mentido? ¿Qué harían ustedes? Los chicos sobre todo, ¿qué harían? Alejarse, dicen. Alejarse. No me desaparezco. Soy negro, me desaparezco. ¿Pero por qué? ¿Por qué se va a desaparecer? Póngase que tenga buenos sentimientos. Los sentimientos son una cosa, pero la realidad es otra, Alicia. Yo me alejaría porque estaría mintiendo y mentir, al menos cuando se trata de eso. Bueno, ahí es distinto lo que... Si en una relación hay mentira, no es una relación sana. Bueno, ahí es muy distinto, chicos, que piensen, o sea, si nos vamos a la parte de mentir, ¿no? Como dice por ahí, ¿no? Si en una relación hay mentiras, pues ya no sería una relación sana, ¿no? Ya no habría esa confianza, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta, pues no sabemos el objetivo de Irma, pues era también verse bien. Recuerde que ella era una mujer muy poqueta, siempre quería ser el centro de atención de muchas personas. Pero bueno. Pero preferible que sea natural a que plástico. Exacto. Eso también es otro punto, ¿no? El ser natural, ¿no? El ser como es. O sea, está bien que sí, bueno, las mujeres siempre nos arreglamos un poquito más, pero no nada de exageraciones. Imagínese al llegar a la exageración de dormir con todo eso, ¿no? Pues, o sea, en esos casos sí es un poquito complicado, ¿no? Y las chicas, ¿qué piensan las chicas? ¿Qué harían ustedes en esos casos? Si ustedes fueran así, ¿qué que pensara? ¿Qué harían? ¿Ustedes se harían todo eso para verse bien? ¿Sí? ¿No? ¿Qué piensan las chicas? En esta clase son like chicos, profe. Yo creo que sí, las chicas no opinamos, así parece. Después nos hablan, después nos están gritando. Sí, dicen, son malas. Imagínense lo que les dicen, chicas, defiéndase. Dian, no es así. A ver, vamos a preguntarle a Diana. Diana, ¿qué piensa usted? ¿Usted haría todo eso para verse bien, para llamar la atención del resto? Yo lo haría más por mí, pero Dick también está mal ocultar como sus apariencias reales. Pero bueno, es lo que no le dice persona. Exactamente. No, miren lo que dice Diana y es un punto muy importante. Ella lo dice, bueno, yo lo haría por mí, ¿no? Por verme bien. O sea, está bien, ¿no? Como digo, siempre las mujeres tendemos también a arreglarnos un poco, pero no vayamos también a la exageración de lo que ya hacía Irma, ¿no? Entonces, veamos al final qué pasa. Pues veamos si el marido le perdona, no le perdona. O sea, ¿qué es lo que sucede o en sí cuál era su objetivo en sí de aparentar lo que no era, ¿no? Porque recuerda que él cree que no le perdona, dice. ¿Y tú le perdonarías a una mujer que te mintiera en algo así? No, ya no. ¿No? ¿Ya no? Me voy. Ya se pierde la confianza. Me voy, dice, salgo corriendo. Si te engañan una vez, va a ir hasta mil veces. O sea, si se te engaña ya, ya valió todo. Y si fuera al revés, si fuera al revés. Ahí, nos damos en Twitter y te fundes. No, nunca me pondría. Ahí le llevo a comerse chipopo en la web. Y ahí sí, a ustedes sí que les perdonen. A los hombres sí que les perdonen. Nos damos nosotros ahí. Yo no te les haría. Ah, ya, porque... Todos los humanos cometemos errores, dicen. Todos cometemos errores, exactamente. Yo creo que de lado y lado, ¿no? Ahora que es muy distinto que hay que saber reconocer también qué tipo de errores. Hay errores que de pronto sí se pueden perdonar, pero hay otros que no también. Entonces, hay que saber diferenciar también. No puedo decir tampoco nunca, porque no, no. Eso jamás se dice. Esa palabra nunca no existe. Nunca digas nunca. Exacto. Porque tú no sabes en qué momento te puede suceder. Y solo ahí, pues, sabremos cuáles son las cosas. Pero en este caso, sí, usted debe saber que hay cosas en la vida que sí se pueden perdonar. Hay ciertas cosas que de pronto no te afecta tanto, ¿no? Pero hay otras que de pronto sí. Entonces, sí hay que sabernos medir también. Hay que ponernos de los dos lados, dicen. No se ha escuchado que dice que siempre hay que ponerse en los zapatos del otro para saber qué siente y qué piensa. Entonces, si no quiero que me mientan, que me engañen, yo tampoco tengo que hacer eso, ¿verdad? Entonces, vamos desde ese punto también. Muy bien, chicos. Veo su punto de vista muy interesante por ahí. Lo que sí por ahí dijo es algo corriendo, dice. Imagínense, pobrecita. Vamos a ver qué pasa. Ubiquémonos, por favor, nos quedamos en la página 182 y vamos a ver cómo termina esta historia de Irma. Si tienen razón que no le perdona, póngase que sí le perdone. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, ya Irma fue, ¿no es cierto? Donde el odontólogo para que le arreglen su diente, ¿no? Vamos a ver, porque inclusive el marido no sabía que ella se había roto este diente, ¿no? Ella fingió muchas cosas para que el marido no le vea fea de pronto, ¿no? Pero también vamos a la parte de la confianza. Si ya eres una pareja, lo que sea, pues ya viene la parte de la confianza también, el amor que se tienen entre los dos. Vamos a ver. Continúa la lectura, Vladimir. ¿Qué más dice? ¿Qué le decía el marido? Dicen ahí no nos quedamos. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos aquí. En la 181, donde dice, la miraban con envidia. No, ya terminamos. Ya estamos en la 181. No, eso no terminó. Sí, ya terminamos. Sí, no habíamos terminado la 181. Sí, nos quedamos en la tenota extraña. Nos queda, nos tocaba la tenota extraña. Sí, ¿verdad? ¿El resto qué dice? Sí, usted, usted dijo, yo la noté de una. Ya, entonces, listo. Vamos desde aquí, a ver. Sí, ya habíamos leído la 181. Sí, vamos, ahora sí. Ya habíamos acabado. Ay, a ver, por eso digo, pregunte, a ver, el resto, a ver, ¿dónde nos quedamos exactamente en la lectura? A ver. Nico, tiene razón. Nos quedamos en la 182. Sí, nos quedamos en la 182. Ya listo, entonces. Empecemos desde la 182, ¿no? Bueno, en la 181, el resumen hablaba de que ella fue donde el odontólogo y ya, pues, obviamente, se arregló su diente, ¿no? Ah, sí, pero no, no, no terminamos, tienen razón, nos quedamos en la 181, pero nos, eh, donde estaba, donde el odontólogo nos falta, donde dice, tal vez se había excedido. Esa parte nos tocaba, ¿verdad? No, es que usted, alguien leyó y dijo, le miraban con envidia ayer, y dijo que hasta ahí nomás, se acababa, y que hoy íbamos a seguir continuando. Es que no es el que se quedó ahí. Ay, 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 nos faltó la última partecita, nos quedamos donde decía, donde tres enanas la miraban con envidia. Esa parte sí leímos. Esa leímos, y más abajo de eso. eso ya no leímos eso ya leímos exacto esa es la última parte ajá, exacto bueno, vamos a ver desde aquí no nos hagamos problemas, leamos esta última partecita de la página 181 y continuamos para cogerle el hilo a la siguiente parte ¿no? listo, entonces vamos desde aquí Vladimir, transcurrieron los días desde aquí transcurrieron los días sin que el marido lograra arrancar una palabra a su mujer, de noche antes de acostarse y de besarlo apagaba la luz ¿cuánto iré de la voz melodiosa de días de mis sueños? termine, termine un arroyo de palomas le contestaba con el encanto habitual porque hablara o no hablara la gracia la gracia era una de las especialidades de ir ya listo, muy bien entonces ahora sí continuemos a la siguiente ¿no? vamos a pasar por favor a la siguiente página ¿ya? listo, continúe la lectura por favor Mateo Burgos continúe la lectura por favor en la 182 usted tiene su libro ¿no? se notó extraña le dijo un día a su marido además nunca sé a dónde vas por las tardes loquito ¿a dónde voy? a ir que no sea para pensar en vos por lo menos hablaba me parece muy natural inevitable casi podría decir pero no creas que me quedo tranquilo sos el tipo de mujer moderna que tiene aceptación en todos los círculos alta de ojos celestes de boca sensual los labios gruesos de cabello ondulado brillantes que forman una cabeza que parece un sufle de esos bien dorados que despiertan mi alma golosa la pucha que me da miedo si fueras una enana o si tuvieras ojos negros o el pelo pegoteado mal peinado y las pestañas descoloridas o si fueras ronca ahí nomás si no tuvieras esa vocecita de paloma a veces me dan ganas de querer a una mujer así ¿sabes? una mujer que fuera lo contrario de lo que sos así estaría más tranquilo listo mira hasta ahí mire esta primera parte lo que le dicen ¿no? o sea mire como que ahí el marido ¿no? o sea le alaba bastante a ella pero también dice ¿no? que a veces le gustaría también tener una mujer todo lo contrario ¿no? por obviamente porque ella llamaba la atención de cualquier persona o de cualquier hombre ¿no es cierto? era una persona que llamaba mucho la atención pero si nos vamos a la realidad Irma no era así pues ¿no? ella aparentaba todo lo que el marido pensaba que era entonces mire ahí viene la parte de lo que decían los compañeros imagínense ¿no es cierto? ¿qué pasará en el momento que ella está bien Jennifer ¿qué pasará en el momento no es cierto que ella le descubran lo que es mire el marido también en momentos como que sí quiere una mujer totalmente diferente ¿no? no es cierto entonces vamos a ver qué más pasa más adelante continúe la lectura por favor Renni déle Renni a ver ¿qué sabes? ¿acaso no hay otras cosas que la altura el pelo los ojos celestes las pestañas? sí lo sabré pero así mismo convendría que fueras menos vistosa vamos vamos ¿quieres acaso que me vista de monja y ese collar de perlas que se entreve cuando sonríes es lo más peligroso de todo ¿querés que me agarre los dientes me arranque los dientes? sigo sí sigue termina este paso el marido de Irma cabilaba sobre la belleza de su mujer tal vez todo hubiera sido distinto si no fuera por la belleza me hubiera convenido que fuera feita como cora pringosa era agradable y no me hubiera inquietado por ella pues a quien le hubiera gustado y si a alguien le hubiera gustado a quien le hubiera importado hasta ahí nomás entonces miren como que por ahí el marido ¿qué preferiría el marido? tener una mujer ¿qué? ¿qué quiere? como fuera como era ella por dentro no es cierto una mujer de pronto más sencillo una mujer de pronto como era por dentro que no aparente tanto ¿no? que de pronto no llame la atención por eso se titula un poco los celosos ¿no? porque de pronto por ahí viene la parte incómoda también ¿no? de ver que el resto la está mirando o llama la atención ¿no? pero bueno veamos Irma era así y veamos qué es lo que pasa al final de esta historia con Irma continúa la lectura Paula Pudia ¿qué más nos dice? ¿a dónde iría Irma por la tarde? salía con prisa y volvía escondiéndose resolvió seguirla es bastante difícil seguir a una mujer que se fija en todo lo que la rodea fracasó varias veces en sus intentos porque se porque se aterceptó entre él y ella un automóvil un colectivo unas personas y hasta una bicicleta logró por fin seguirla hasta Córdoba y Esmeralda donde tomó un taxi hasta la casa del dentista ahí bajó y entró sin que él supiera a qué piso iba no había ninguna chapa indicadora esperó en la planta baja fingiendo leer un diario subía y bajaba el ascensor se sentó en un escalón de mármol de la escalera listo mira hasta ahí miren lo que ocasionó Irma el salir el no contar la verdad que logró logró que el marido empiece a qué cosa a desconfiarnos cierto ahí es donde empieza ya la desconfianza mire cuando a veces mentimos por cosas que de pronto no tienen sentido tendría algún sentido que Irma le mienta por el tema del diente qué creen ustedes hizo bien Irma en mentir no 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 porque le hubiera dicho y le hubiera acompañado al dentista no cierto y ahorita qué creen que se está imaginando el marido de pronto no sabe qué es el dentista pero dice que fue un edificio no cierto y no sabía pues a qué piso fue ni nada y mire a dónde nos lleva y muchas veces eso nos pasa en la vida real también con ustedes también a veces cuando mentimos o no decimos a dónde vamos o qué estamos haciendo pues a veces no se está haciendo nada malo y esa es la realidad pero una simple mentira puede ocasionar una gran desconfianza entonces mire el marido de Irma le empezó a seguir porque no sabía dónde iba y ella estaba pues no estaba haciendo nada de malo estaba donde el dentista pero veamos qué creen que pasó con el marido qué creen que hizo el marido empezó a desconfiar ya empezó a desconfiar pero qué creen le descubre que va donde el dentista o seguirá pensando que él es infiel ya muy bien vamos a ver qué es lo que pasa sí vamos a ver qué es lo que sucede no entonces vamos a ver qué más nos dice continúe la lectura Joao Joao ya aquella tarde en que se aproximaba la primavera el dentista acompañó a Irma hasta la puerta del ascensor al pasar junto a los vidrios pintados de las ventanas el odontólogo murmuró no sería lindo pasear por estos paisajes a Irma le pareció que la abrazaba se ruborizó y al entrar al ascensor no dijo adiós está enojada le hizo doler le hizo doler sonría muéstrame mi obra de arte exclamó el odontólogo asustado el ascensor se llevaba a la paciente entre sus rejas como un como una prisionera fuera afuera llovía yo estaba su marido apostado con un paraguas cerrado en la mano había oído las frases atrevidas pronunciadas por esa voz de baritono sensual ciego de rabia ablandido el paraguas y al asestar a Irma un golpe en la cabeza le rompió el promolar recién colocado y simultáneamente se le cayeron las cristales de contacto las pestañas las pestañas los postizos de su peinado las sandalias altas fueron a parar debajo de un automóvil no la reconoció hasta ahí nomás gracias miren lo que ocasionó que hizo el marido que hizo el marido al escuchar todo eso y a verle a Irma que fue lo que hizo y estuvo bien no porque no se con golpes no se entiende con palabras no es cierto en ese caso mire aquí nos deja una lección también nunca hay que actuar tampoco sin saber y mucho menos llegar a una agresión mire lo que le hizo que le pasó a su diente recién puesto le volvió a romper y de pasito que más le pasó a Irma se le cayó todas las cosas se le cayó todas sus cosas que tenía incluidos sus lentes no es cierto incluidos sus lentes de contacto y ahora sí que creen que pasó en la historia que pasó con Irma y el marido después de que sucedió todo esto se separaron se separaron se separaron le pidió divorcio le pidió la pensión alimenticia pero por qué pensión alimenticia si Quito nos habla de que tenían hijos le quitó el 50% de sus cosas le quitó el 50% porque cuando se casan y se divorcian tienen derecho al 50% vean están bien informados le pide una explicación de lo que hizo ya mire ese es un punto más darle le pide una explicación ahora viene la pregunta decíamos predecíamos que si el marido le perdona o no le perdona y ahora le perdonará a Irma lo que le hizo él a ella no porque le pegó no porque ya muy bien no es cierto y usted Renny qué piensa Irma usted perdonaría o no perdonaría sí ya por qué perdonaría Irma cuénteme porque yo creo que el señor también se enamoró de la persona que llevaba dentro ya muy bien listo y como poniéndose usted en los zapatos de Irma usted le perdonaría al marido nunca se perdona un golpe porque si lo perdonas vas a volver a hacerlo y va a volver a hacerlo y así ya muy bien él dice nunca se perdonaría porque se vuelve a hacer pero vámonos a la realidad también quién tuvo la culpa de todo esto Irma Irma pero eso justifica un golpe no no entonces mire hay muchos puntos que debatir aquí no hay muchos puntos porque por ahí alguien decía de pronto yo sí perdono pero es un golpe por ahí alguien decía pero nunca se debe topar a una mujer por ahí decía si la primera vez lo permites pues siempre lo vas a permitir entonces hay varios puntos de vista también hay varias cosas no vamos a ver qué más qué fue lo que pasó al final de todo esto ¿sí? continúe la lectura Nicolás ¿en dónde se quedó? ¿dónde se quedó? díganlo la confundí creí que era mi esposa dijo perturbar ojalá fuese como usted no sufriría tanto como estoy sufriendo a por su lado se alejó sintiéndose culpable por haber dudado de la integridad de su mujer listo pase a la siguiente no ahí termina entonces mire aquí nos deja una partecita ¿no? ahí termina dice apresurado se alejó no es cierto culpable por haber dudado de su integridad de su mujer y aquí nos queda la intriga ¿será que volvieron a estar juntos? puede ser puede ser porque de lado y lado se equivocó equivocaron ¿no? de lado y lado porque primero mire ella ocasionó que el marido desconfía por todo lo que ella hacía de pronto no podía ser natural como ella era y la confianza que se debe tener sobre todo cuando ya hay una pareja ¿no? cuando ya hay una pareja esa esa confianza que se debe haber mutuo yo creo que siempre cuando usted esté en una relación lo primero es la confianza ¿no? no han escuchado ustedes que es más fácil ¿no es cierto? pedir perdón ¿sí? cuando usted dice la verdad a que una mentira ocasiona otra mentira y otra mentira y otra mentira ¿sí? entonces yo prefiero decir la verdad ¿no es cierto? y ya si me perdona no me perdona pero yo cumplí con decir la verdad o si me acepta o no me acepta como soy pero vamos pero vamos al punto de que cuando usted miente si se da cuenta que cuando usted miente una mentira le lleva a otra mentira y a otra mentira pero bien dicen el dicho tarde o temprano la verdad sale ¿sí? nunca se puede ocultar una mentira en algún momento de la vida las cosas se saben ¿sí? en algún momento de la vida entonces mire aquí también hay un dicho dice a ver ¿cuál? dinos a ver cae más rápido mentiroso que ladrón ya ve entonces ahí está ¿no es cierto? así es entonces por eso en esta vida es mentiroso pero igual va de en algún momento va a caer en algún momento va a caer las mentiras siempre se saben o sea siempre en algún momento cuando usted menos se lo espere ahí siempre van a salir las cosas ¿sí? entonces usted siempre tiene que preferible decir la verdad ¿no? es preferible decir la verdad ¿sí? entonces mire lo que nos deja esta historia ¿no? en este caso nunca debemos primero aparentar lo que no somos ¿sí? sean siempre ustedes auténticos que la persona que esté hacia su lado le acepte como usted es ¿sí? evitemos las desconfianzas y todo lo demás ahora yo pregunto después de esto ¿el marido era celoso o no era celoso? el marido de Irma ¿creen usted? sí sí era sí era pero ¿por qué era celoso? la desconfianza ya pero ¿por qué desconfiaba? ¿por qué era él celoso? ¿qué le encaminó a ser celoso a él? porque la mujer atraía a todos los hombres por así decirlo exacto de pronto porque así lo atraían ¿no? pero si él se hubiese sentido seguro o si Irma hubiese confiado en su marido no creo que hubiesen tenido que llegar a todo eso ¿no? porque en ese caso alguien decía por ahí si ella le hubiese dicho lo de su accidente pues al marido le podía haber acompañado donde el odontólogo ¿no? y no se hubiese generado todo este caos inclusive ¿no? podría haber sido que el marido nunca se daba cuenta hasta el momento de lo que ya pasaba ¿no? pero mire lo que pasa si es la vida ¿no? estas cosas nos pasan así listo chicos entonces mire usted tiene esta siguiente hora texto entonces usted va por favor a completar el taller de la lectura ¿sí? vamos a completar este taller que está en la página 184 pásese por favor a la 184 y la 185 tenemos estas dos partes del taller ¿sí? no sé si tienen revise por favor el taller revise por favor si tiene alguna duda por ejemplo en la pregunta no déjenme compartirles ahí déjenme aquí para ir revisando de una vez ¿no? lo que tiene que hacer usted ¿sí? listo mire aquí en la pregunta número 3 ¿no es cierto? le pide que complete los datos ¿sí? con los elementos que vendrían a ser ¿no es cierto? de un relato narrativo ¿sí? entonces le pide qué personajes qué argumento qué trama ¿sí? en qué escenario ¿en qué escenario se da esta historia? ¿qué cree usted? dime el escenario sería el el centro de 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 el dentista ya puede ser no cierto el dentista o puede ser también la casa el hogar esos dos escenarios se vendrían a dar ¿no? porque hablamos aquí dice el autor o sea me refiero el autor del libro sería Ocampo Silvina ¿no? ¿el en cuál en la parte de él? sí ese es el autor ajá sí ese es el autor así es justo aquí nos dice en la lectura ¿no? ¿cuál es el autor? sí reviste por favor si tiene alguna pregunta algo que no le quede claro de estos talleres para yo conmigo ir ayudándole antes de que terminemos la clase ¿sí? luego acá abajo le pide ¿no es cierto? que anote ¿no? que tome nota dice esta pregunta dice el autor emplea expresiones propias de la variedad lingüística del español ¿no? aquí dice anota algunos ejemplos y escribe cuál sería la forma correspondiente en el español estándar ¿no? aquí busca parte del lenguaje que no sea muy común ¿no? y que pueda usted ¿cómo se diría? o sea frases ¿no? palabras que de pronto no se utilizan ¿qué me quiere preguntar John Jairo? dime dicen que quería hacerle una pregunta dos preguntitas ya una que es antagonista y otro clímax ya vamos acá acá en la primera parte que nos habla aquí de los de los protagonistas ¿no? el protagonista es la persona principal ¿no? y el antagonista es la persona que le lleva la contraria en este caso ¿cuál sería? ¿quién le genera el conflicto? ¿con cuál? el dentista el dentista el dentista ¿sí? el dentista porque en este caso él es el que le genera el conflicto al personaje principal y obviamente acá y en los secundarios ¿quién sería? el esposo el esposo el esposo ajá ¿en extras habrá extras? no ¿qué piensan ustedes? el caballo no el caballo ¿cuál es el extra? el cuidador del caballo ¿sí? recuerda que ella hablaba el que le dio el que le cuidaba el caballo es el cuidador del caballo el extra ¿sí? y ahora nos preguntaba acá abajo el compañero ¿cuál es el clímax? el clímax viene a ser un poquito dentro del conflicto si aquí tenemos el conflicto ¿cuál es el conflicto principal? los sueños del esposo los celos ¿no es cierto? la desconfianza y el clímax es en el momento en el que se da el problema ¿qué pasa justo ahí? el clímax es en el momento del conflicto el momento la desconfianza del esposo ya ese es en el conflicto el conflicto empieza por la desconfianza del esposo cuando va ella al dentista y le sigue ¿no? ese es un poquito el conflicto pero el clímax es en el momento ¿qué? ¿qué hace el esposo? le pega en el momento que le golpea y se descubre todas las mentiras de Irma ese es el clímax ¿sí? es el momento es justo lo que pasa en el conflicto ¿sí? ¿estamos John Jairo? ¿alguien más alguna otra pregunta? pregunte por favor chicos ¿sí? por eso le digo revise y si tiene algún inconveniente para que usted me vaya solventando ¿ya? ¿cómo le parece la 184? ajá ya hacemos no hacemos la 184 y la 185 también ¿sí? terminamos los dos talleres de esta lectura ¿sí? acá en la 185 ¿no es cierto? le pide predecir un poco la historia bueno ya conocemos un poquito vaya sacando ideas claves ¿sí? y vaya completando ¿sí? ¿listo? y esta es el narrador el narrador en este caso ¿cuál es el narrador? es la es una persona ya no el narrador a lo que empieza la historia ¿narra un personaje de la historia o narra una persona extra? ¿quién cuenta la historia? sería omnisciente ya que cuenta todo en tercera persona correcto es omnisciente porque cuenta una tercera persona no es la persona que cuenta un narrador del personaje principal de la historia ¿sí? es omnisciente ajá listo entonces se queda por favor trabajando este taller responda por favor y no se olvide enviarme por educai las dos páginas las 184 y las 185 ¿sí? y de igual manera para los chicos que no han subido la página anterior que tenía que cargar ¿sí? verá que ya está ya tiene el 01 en la plataforma suba por favor no se deje acumular verá que esto está facilito ¿sí? son dos temas sencillos que tenemos que hacer es simplemente contestar de la lectura ¿sí? entonces justamente por eso le digo ahorita revise si tiene otra duda alguna inquietud pregunte ¿sí? y vamos de una vez el ejercicio 8 también hacemos ¿o no? el ejercicio 8 no si solo ya hasta no esa no la 8 ya no solo hacemos hasta la 7 nomás ¿sí? solo lo que nos pide trabajar en el libro ¿sí? solo hasta la pregunta 7 aquí dicen parejas inventa la conversación como no no podemos trabajar en parejas cada uno inventa la conversación que tendría ¿no? Irma y su esposo si hablamos en la conversación necesitaríamos más líneas un poco más de espacio para porque aquí dice con la dice en parejas inventan las conversaciones que tendrían Irma y su esposo si hablaran con sinceridad de lo que son y de lo que y de lo que sienten mire aquí le pide un poco ¿no es cierto? hacer una conversación como que ya después de lo que pasó ¿no? ¿qué hubiese pasado si ellos hubiesen hablado más bien con sinceridad hubiesen estado o no hubiesen estado juntos entonces aquí si usted considera que le hace falta espacio pues hágalo en su cuaderno y me manda esta partecita de la foto adjunta a la parte del libro no hay ningún problema chicos ¿sí? si usted cree que le hace falta más espacio ¿sí? le toma la fotito ¿en sí se puede hacer ejercicio en equipo? o sea entre dos sí lo que pasa es que no porque como estamos individualmente estamos desde casa no podemos trabajar en pareja cada uno inventa su propio conversación ¿no? cada uno lo hace solo ¿sí? ¿y si me puede ayudar con algún compañero compañero? si es que tiene contacto y lo quiere escribir o lo que pasa no hay ningún problema ¿sí? pero no es que se le esté se mandando a hacer eso ¿no? eso ya es muy aparte ¿listo? listo chicos entonces quédese trabajando por favor y nos vemos ya la siguiente clase ¿sí? cuídense mucho chao chao chicos ¿sí?